Estamos acá en la zona del centro haciendo un operativo de bloqueo por dos casos positivos de dengue. El bloqueo consiste en poder intervenir la manzana donde están los casos más las ocho manzanas de alrededor por una cuestión de cómo se moviliza el mosquito que pueda estar infectado. Se moviliza a 100, 150 metros a la redonda. Tomamos como foco el caso positivo, los casos positivos y nos movemos alrededor. ¿En qué consiste el bloqueo? Vamos a estar pasando casa por casa notificándole a los vecinos que hay un caso positivo cercano como para que tomen las medidas de precaución. Esto implica el uso de repelente, mosquiteros, insecticidas, todo lo que tengamos a mano para poder evitar la transmisión de la enfermedad y también las medidas para poder evitar la proliferación del mosquito. El tema del descacharrado que venimos trabajando durante todo el año, tratar de eliminar todos los reservorios que tengamos en casa, por más pequeños que sean. Hasta una tapita sirve para que prolifere el mosquito. Así que también estamos dando esas medidas para que los vecinos vayan trabajando. Por otro lado, algo muy importante, el tema de la detección de febriles. Consultamos si alguien estuvo con fiebre, si alguien viajó. Por ahí los síntomas del dengue en un inicio son muy parecidos a un síndrome gripal, no le damos mucha bolilla, pero bueno, implica que mientras estuvimos con fiebre, si un mosquito nos picó, se lo está transmitiendo a otras personas. Entonces es súper importante la detección de febriles para poder también pedir un laboratorio y poder confirmar si esto haya sido dengue o no y poder ir conteniendo el brote. Y por otro lado, la última medida también importante es el tema de la fumigación. Estamos con los fumigadores en el medio del bloqueo. En este de que pasamos casa por casa, les pedimos que por favor dejen ingresar a los fumigadores. Es una medida que hacemos durante el bloqueo, no se puede programar para otro momento. Entonces es súper importante que nos dejen ingresar en ese momento. Se fumiga dentro de la casa y el patio. Es una medida de contención más para poder encontrar el mosquito que pueda llegar a estar. Que si bien es un mosquito que le gusta la temperatura elevada, le gusta la sombra. Entonces está dentro de casa inevitablemente. ¿Este operativo lo que hace es matar al mosquito adulto? Lo mata en cierto porcentaje. Es una medida más. Pero sí o sí, si bien por ahí no se usan fumigaciones espaciales sin causa. Sí o sí se suma a lo que es la fumigación ante un caso positivo. Porque tenemos que poner todo en el asador para poder disminuir la proliferación del mosquito y la transmisión de la enfermedad. O sea, sigue siendo importantísimo el descacharrado. Eso es la medida más importante. Porque si no tenemos reservorios, no crece el mosquito. Por ende no tenemos cómo lo pueda transmitir. Para aquellos vecinos avisar que la vestimenta, ¿cómo es para que dejen pasar a...? Vamos a estar todos identificados. Somos de diferentes áreas. Por eso nos van a ver con pecheras verdes o con uniformes verdes. O con lo que son cucardas que son identificatorias de la municipalidad. Igualmente, el 0800, que es 0800-777-5000 de la municipalidad. Ellos tienen nominalizado todas las personas que están circulando, ¿sí? Como para que el vecino pueda comunicarse y decir, bueno, Lorena Mazari está tocando mi timbre, Lorena Mazari está autorizada a estar acá. Y el 0800 le puede decir, sí, sí, esa persona es apta. Y el 0800 le puede decir, sí, esa persona es apta.